Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una movie en la que se parodian superhéroes y a Star Wars así que preparaos para chistes malos y efectos especiales cutres porque llega Avengers of Justice, First Wars o los nuevos Vengadores, más fácil sí hace poco, poco tiempo en una galaxia muy, muy cercana alguien despierta al Joker, perdón, 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 a Bromista Oscuro y le dice que los hijos de Batman, perdón, perdón, de Super Bat bueno, que cumplirán 17 años y que la fuerza, perdón, perdón, perdón y que la farsa es fuerte en su hija pero no en el hijo y le entrega la kriptonita o como se llame la cosa estrella kripto te será acte de la muerte que por lo visto tiene el poder de congelar el planeta mientras tanto, en la Tierra, un fanegas con poderes compra hielo y le da igual que atraque en el supermercado, él solo quiere su hielo parece que se anticipó a la crisis del hielo que tenemos, eh también está preocupado porque los niños que juegan al fútbol no estropeen su coche y bueno, Super Bat pasa de los incendios ni siquiera se da cuenta de que llega la nave de Bromista Oscuro pero nuestro amigo tiene otras cosas más importantes de las que preocuparse ya que le rechazan de todos los trabajos con él convive Wonder Woman, perdón, Jean Maravilla y le cuenta que lo rechazaron no te rindas, seguramente alguien te contratará ya sabéis amigos, nunca perdáis la esperanza ¡Consejo random! ¿Me oíste Bruce Kent? ¿hmm? Antes de continuar queremos presentaros la nueva colección de Editorial Salvat Universo DC que está centrada en un apasionante viaje al multiverso de DC donde se reúnen las grandes historias de héroes y antihéroes de DC y de todas sus dimensiones paralelas aquí tengo las primeras entregas de la colección y como veis se trata de una edición de muy buena calidad y de tapadura podéis encontrarlos en kioscos o mediante suscripción en la web de Salvat así que aquí os dejo el link para que os podáis suscribir ya que al hacerlo tendréis varios regalos exclusivos como por ejemplo un llavero de Rock Shat una taza de Batman que cambia de diseño al llenarla con bebidas calientes una lámina de metal de Harley Quinn y un par de sujetalibros espectaculares para presumir de colección además el envío es gratuito y así te ahorras el paseo hasta el kiosco también tienes la suscripción premium en la que además de tener todo lo anterior conseguirás los cuatro libros de crisis final en gran formato por último resaltar que la colección incluye toda la saga de Watchmen incluidas las precuelas y la secuela de Doomsday Clock así que no te lo pienses más y ahora sigamos con el vídeo la hija Reyya tiene poderes y cada día aprende algo nuevo en cambio su hijo Lucas no tiene habilidades y construye roboces cochambrosos esta cosa es horrible en otra parte se reúnen varios villanos Dark Jocter Liz Pluthor pero bueno como en la película les llaman como les da la gana nosotros también haremos lo mismo ¿Quieres ver un lápiz desaparecer? Arturito se carga la urna con las cenizas de la madre de Bruce Kent ojo que dentro también estaban las perlas del collar en fin que Bruce intenta recordar tiempos mejores pero no le cierra el cinturón el plan de Liz Luthor y el Bromas es robarle los poderes a Lucas pero vamos a ver hombre que llevas el bastón en la mano y luego te apoyas en él para caminar bueno lo primero será robar los poderes y luego se los pasará a su ejército y congelará el planeta con la estrella Crypto Tesseract y este trasto parece una cafetera con cosas científicas pegadas con cinta Super Bat celebra el cumpleaños de sus hijos con una fiesta a la que llega pero si es el gran Iron Man pero esto que es y atención al juego de palabras en la fiesta se ha colado Liz Luthor y el Risas que observan un peculiar duelo entre hermana y hermano en plan Street Fighter pero mal accidentalmente se moja el reactor plancha de Tony Stark que explota Lucas culpa a su padre de la muerte de Tony Stark y Liz Luthor le convence para que se lleve su coche mientras el carcajadas usa el lado travieso de la farsa por suerte aparece Reya que los salva y el chiste se va Batman le pide ayuda ahora a sus amigos pero el Capitán México le cuenta una excusa Catwoman también y Thor Vaca que es una mezcla entre Thor y Chewaka pues directamente se va el Guasón convence a Lucas para que se una a ellos toma un caramelo solo uno, solo uno por otro lado Jin recuerda que el chascarrillos dijo que estaba usando el lado travioso de la farsa con lo que tiene que haber un lado bonachón y hay alguien que puede saber cómo usarlo el increíble maestro Yoga Reya discute con su padre y al día siguiente ha desaparecido porque fue a buscar a su hermano Bruce irá a hablar con Yoga y Jin llamará a Lando ayúdame Lando Fury eres mi única esperanza mientras tanto Luthor sigue con el plan de usar el ADN de Lucas para transferirlo a sus esbirros y tener así un ejército de payasos Bruce llega al gimnasio de Yoga el cual le enseñará los caminos de la farsa que la farsa esta será como la fuerza en Star Wars es la habilidad de aceptar la travesura o la bondad gracias por explicarlo maestro Yoga creo que no lo había entendido así que empieza su entrenamiento a desatascar el váter y bueno pues lo que pasará ahora no creo que pueda considerarse un chiste de peos eso es todo un clásico perra durante la meditación Bruce cuenta que perdió parte de sus poderes pero como Yoga se aburre se queda dormido Jin se reúne con Lando Fury un Samuel L. Jackson con trenzas hola soy Samuel L. Jackson suscríbete ahora a la iniciativa canal random adoro a Samuel L. Jackson tío con la permanente y todo y bueno que se va el entrenamiento de Bruce continúa la siguiente clase trata sobre el control de la ira y el maestro Yoga invita al antiguo rival de Bruce Viverini que significa lo vez no sin peinar y bueno la pelea es de todo menos épica Raya ha sido atrapada por el humorista y su hermano que se ha pasado al lado travieso super travieso y llegó el momento de usar la estrella Crypto Tesseract de la muerte para congelar el planeta pero la cosa sale mal y Luzor se queda calvo porque como ya sabéis en las películas todos los calvos son malvados porque todos los calvos son malos soy calvo ahora ¿no? si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal dadle al botón de gracias hombre y dejándose una propinilla que se agradece un montón muchas gracias Samuel L. Jackson está trabajando para Luzor a cambio de que le devuelva su ojo solo quiero dejar de usar este estúpido parche en la cara el entrenamiento de Bruce se vuelve más intenso ¿ves lo bondadoso que soy? a pesar de que eres travieso y al volver a casa se encuentra a Beavering con su mujer Bruce empieza a tomarse su entrenamiento en serio como un Rocky de AliExpress en otro lado Reiya consigue liberarse y se lleva de recuerdo un bate mientras el maestro Yoga le regala unas botas a Bruce la farsa estará contigo siempre el comediante y Lando secuestran a Jin luego el payaso llega al gimnasio y les dice que secuestró a la rubia así que Yoga decide enfrentarse a él ¿ya? ¿ya está? ¿ya está? bueno eso fue anticlimático jajajaja mucho maestro mucho gimnasio y duras 3 segundos Luzor no quiere darle su ojo a Samuel L. Jackson eres malvado soy el super villano más malvado y bueno que los payasos se llevan a Lando Reiya vuelve a casa y se entera de que raptaron a la madre así que se preparan para ir a buscarla con la ayuda de Beavering y llegan a la base de Luzor y ahora toca la pelea contra el ejército de payasos además les ayuda al capitán México Torbaca y Catwoman que le devuelve el ojo a Samuel que ahora es soy pantera furiosa en fin que una vez se han deshecho de los payasos los vengadores de la justicia tendrán que detener la máquina de Luzor pero antes tendrán que luchar contra los super payasos son más cabrones que los otros una vez que se han librado de ellos toca rescatar a la familia Lucas se volvió travieso el muecas usa sus habilidades para atraparlos y utilizará sus risas para convertir sus poderes en palomitas pero Super Bat usa la farsa para liberarse y Lucas se reconcilia con su familia ojo a este error que es muy gordo Rhea abraza a su madre pero ahora lleva en la mano el bate de béisbol ¡realismo! ahora toca detener a Luzor y Super Bat consigue volver a volar patada en los pirindolos y adiós el sonrisas Super Bat lanza su coche a Luzor que explota con máquina y todo así que celebra la victoria con una fiesta resulta que los malos están vivos pero a nadie le importa en fin ¿quién sabría decirnos cuántos nombres distintos le hemos dado al Joker el bromas o el guasón en este vídeo? dejadnos vuestra respuesta en los comentarios por cierto Beavering no significa lo vendo despeinado que ya os veo venir era una broma el nombre es un juego de palabras entre Beaver que es Castor y Wolverine que como todo el mundo sabe Wolverine significa lo vendo fin recuerda si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos